Mi nombre es Cera Cara, tengo 13 años, una niña, solía vivir en un pueblo lejano, pero vinimos aquí cuando tenía 5 años, vivo con mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana El honor de una familia por encima de todo No quiero casarme con ese hombre, amo a Fermán Ustedes dos, mancillaron completamente mi honor Baja el arma ahora, haremos un intercambio de novias, Cera, 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 nuestra hija política El que se casará con Cera es Ali El hombre que la hará sufrir Una niña de 13 años es obligada a casarse y usted me dice que no puede hacer nada Se meterá en un problema mucho mayor de lo que podrá manejar No son una familia fácil Quiero ir a la escuela, no me quiero casar Ella no conoce su pasado Muy bien, me llamo Melek, mi familia y yo vivimos aquí 8 años y al igual que ustedes, yo asistí a esta escuela primaria El secreto mejor guardado Sí, hay un problema Rasit, nombraron a Melek como maestra allí, ¿la viste? Puede dejar de serlo ¿La hija de Melek está allí? Canan deja de hablar de su hija Melek no tiene una hija Si Melek descubre la verdad Padre, ¿acaso no soy tu hija? La esposa joven, de lunes a viernes a las 7 Otro gran éxito turco por ATV